Hoy desperté con ganas de besarte, tengo una sedia acariciarte, enredarme a ti y no soltarte. Eres tan embriagante, eres tú, eres tú. Quiero contemplarte sin contar el tiempo, dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente, marcar tus labios, tus besos. Estás aquí dentro de mi mente, eres tú, eres tú. Quiero contemplarte sin contar el tiempo, dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente, marcar tus labios, tus besos. Estás aquí dentro de mi mente, eres tú, eres tú. Quiero contemplarte sin contar el tiempo, dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente, marcar tus labios, tus besos. Estás aquí dentro de mi mente, eres tú, eres tú. Quiero contemplarte sin contar el tiempo, dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente, marcar tus labios, tus besos. Estás aquí dentro de mi mente, estás aquí dentro de mi mente, eres tú, eres tú. Quiero contemplarte sin contar el tiempo, dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente, marcar tus labios, tus besos. Quiero contemplarte sin contar el tiempo, dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente, marcar tus labios, tus besos. Gracias por ver el video.